Tiempo adicional, dos minutos ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Perich Perich, sí señor No lo está pasando bien Señoras y señores, lo hizo Paul Para decir, sí, para decir Que esto está 2 a 2 en 45 Claro, puede ser Tiene que haber celebrado Que se hace el gol y lo molestó eso a Nicolás Perich Decía que el sexto de Paul Después de lo personal Me mantengo con la misma tranquilidad El mismo profesionalismo Y con la conciencia de que A veces se habla de más y no se entiende lo que está pasando Así que yo en ese sentido quiero darle la gracia Al Caco Villalta Porque si a pesar de que hay poca gente en el estadio La que viene es para no escucharlo a él Así que esto es para él, toma, yo se lo mando a él Se dio el lujo de decir Lo que muchos no podemos A mí me parece que las payasadas son tus comentarios Tus comentarios, cada día Tus comentarios están más lejanos a los futbolísticos Eres el mesías del fútbol chileno De hecho debías haber sido el técnico de la selección en algún momento Porque sabes un montón Ahí está el agua Por ahí está el tapito Ahí está Ahí está Sí, un beso Chao, que estoy bien Ahí a la Marcelita también Que la quiero Bueno, a la Marcelita es mi señora Va a morir Este amigo que dice Te hace comprar algo al 18, ¿no? Sí, una garrafa y un sol y cancha Te hace comprar algo al 18, ¿no? Sí, una garrafa y un sol y cancha Como capitán de mi equipo A tratar de sacar a mis jugadores Para que no nos mostraran más amarillas Y él me dice que por correr 100 metros Me muestra amarillas O sea, la jineta se la mete en el culo Agente, agente Arríteme pronto Porque una locura Voy a cometer Puedo matar a un hombre Si no me contigo Porque me han neado Con una mujer Yo le bordaba y surtía el cartoncillo Yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño Ahora quiero otro amor Yo tengo un sueño De ver si alquero Vamos por una ventaltura Tengo 43 años ya Sí, pero no sé no Teneros Aquí está, hueón Un sueño, mami Vamos Le reviento la cabeza A los tres penales Le reviento la cabeza, negro Lo parto a la mitad No, 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 no No, 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 no Viste Puta, qué rico Hacer un gol a Peris, hueón Hay excusa, hueón No te vaya a caer nomás No te vaya a pisar los cordones, po, hueón Gracias a Dios nunca compartimos camarín Pero hemos compartido otro tipo de situaciones también Tenemos amigos en común Y cuando yo vivía aquí en Santiago Cuando jugaba en un equipo acá de Santiago Tuvimos la oportunidad de compartir muchas veces Muchas veces lo tuve que ir a acostar al tuto Y mentira Tenemos amistad Nuestras mujeres también tienen amistad Y lo pasamos bien juntos Tenemos un amigo, un amigo boliviano Juan Pablo Lomiño Que él en el fondo nos presentó Y calzamos súper bien Con tu experiencia ¿Hay algo que le pudieras recomendar a Fernando Depol? Porque tiene muchas ofertas en este momento Por lo menos lo estás mirando de otro lado ¿De la vida? ¿De qué? No, del fútbol Ojo con lo que está No, no, del fútbol, Nicolás Del fútbol Bueno ¿Qué ataje? ¿Qué le va a recomendar? Que siga igual A ver si se endereza las patas Porque por ahí A lo mejor si se endereza las patas No va a tener tanto problema en las rodillas Que se quede en la U, ¿no? ¿Y para dónde va a ir? Si no lo quiere nadie Que se quede acá nomás Y aquí está bien ¿Para dónde va a ir? Gracias, Nico